Vamos a cambiar la historia de nuestro hermoso Ecuador con una visión muy clara. Hoy, más que nunca, tenemos la gran posibilidad de hacer nuestros más profundos y anhelados sueños realidad. Por nosotros, pero principalmente por nuestros hijos. Llegó el momento del cambio y eso lo vamos a lograr con gente profesional, pero sobre todo con gente que vive en los más altos niveles de principios y valores éticos. Un nuevo Ecuador sí es posible. ¿Tú crees que es posible? Porque yo sí lo creo.